Tiende tu mano al pobre, son momentos estos de gran tristeza, pero no perdemos la esperanza que nos alegra. Son tiempos de dolor y de postración por la tragedia y las consecuencias de la tormenta tropical ETA y hoy por la tormenta tropical IOTA con mayores consecuencias que la ETA. Postrados, pero nos levantamos y nos levantamos porque Dios es nuestra fuerza. Nos levantamos porque la solidaridad de los hermanos nos anima a seguir luchando juntos. Venceremos, venceremos con la ayuda del Señor y con la unión de todos los hermanos. En Jocotán, el puente La Anunciación que construyó el padre Juan María Voxus, párroco anterior de la misión belga, ha sido totalmente destruido y arrastrado. Y momentos antes, en la carretera que conduce a Copán Ruinas, Honduras, a la altura de Lelachancó, en la carretera internacional, el puente Jupilingo fue también devastado y arrastrado. En Zacapa, el antiguo puente negro del ferrocarril fue también destruido y arrastrado. Por el momento, se han cerrado los puentes de entrada a Zacapa y se encuentra interrumpida la carretera que lleva a Chiquimula. Esperamos que de un momento a otro, al menos este tramo de carretera pueda abrirse. Veíamos en el último mensaje el encuentro con el pobre. Hoy, ¿de qué se trata? Sobre todo en estos momentos, de tender la mano y reconocer el bien. Tender la mano nos hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace. Que dentro de nosotros existe la capacidad de hacer acciones, de realizar gestos que dan sentido a la vida. Y el amor que es solidario da sentido a la vida. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Y se ven cada día sin publicidad, sino en lo cotidiano de siempre, en el amor que es permanente. Lamentablemente sucede cada vez con más frecuencia que la prisa nos arrastra, a un remolino de indiferencia, hasta el punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza, se hace en el silencio. Y con la gran generosidad, sin tanto bombo, sin tanta publicidad, sin tanta bulla. Así sucede. Solo que cuando ocurren estos hechos que cambian, que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos, cuando tenemos amor, se vuelven capaces de ver la bondad de los santos, de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios y que hacen sentir a los hermanos pobres y a los hermanos necesitados la caricia y la ternura de Dios. Pero de estos santos casi ninguno habla. Pero nosotros que sabemos ver más allá de las bullas, de los rumores, de la publicidad, nos damos cuenta porque tenemos los ojos de Dios y el corazón de Dios. Las malas noticias son siempre tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet, en las pantallas de televisión, que nos van convenciendo que el mal reina y reina soberanamente. Pero ¿qué decimos? No es así. Es verdad que siempre está presente la maldad, no lo digamos. La maldad, la violencia, el abuso y la corrupción. Pero la vida, no olvidemos, está entretejida de actos de respeto, de actos de generosidad, de actos heroicos en el bien, en la solidaridad, en la vida de todos los días. Que no solamente compensan el mal, sino que nos están empujando a ir más allá y a estar llenos de esperanza. Esperamos que después del COVID y de estas tormentas que tanto mal han causado en Centroamérica y que todavía siguen causando, nos lleven a construir una nueva sociedad. Se habla de realidad distinta, pero puede ser distinta para peor. Pero nosotros los cristianos, testigos de esperanza, queremos formar una sociedad distinta y mejor. ¿Qué actos de tender la mano al pobre reconocemos nosotros a nuestro alrededor, en nuestro entorno? ¿Qué gestos, qué actos de tender la mano hemos realizado en estos últimos días, sobre todo en estos momentos de tiniebla para nuestra Guatemala y Centroamérica, para nuestros pueblos? Pero después de la tiniebla y de la oscuridad viene el día. Y estos actos de generosidad, de tender la mano que estamos haciendo, son rayos de luz que nos van a hacer ver la realidad de un día nuevo. Y nos quedamos con lo que el apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los corintios en el capítulo trece, sin caridad nada soy. Que Dios les bendiga.